Ella solo dijo esa aventura Yo no comprendí tanta locura El verano solo me dejó Muy enfermo el corazón La creía un buen amor Ella solo quiso los momentos No creía más en otro encuentro Dijo que le daba mucho amor Hoy solo en mi habitación Todo se me confundió Y ella Volvió a su hogar, volvió a su hogar Pero no sabe Que supo amar, que supo amar Y como nadie Volvió a su hogar, volvió a su hogar Y su locura Le hace pensar, le hace pensar En la aventura Ella solo quiso los momentos No creía más en otro encuentro Y yo que le daba mucho amor Y yo que le daba mucho amor Hoy solo en mi habitación Todo se me confundió Y ella Volvió a su hogar, volvió a su hogar Pero no sabe Que supo amar, que supo amar Y como nadie Volvió a su hogar, volvió a su hogar Y su locura Le hace pensar, le hace pensar En la aventura Volvió a su hogar, volvió a su hogar Y 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 su hogar, volvió a su hogar